Poli Mad Ventures es una organización empresarial que agrupa a siete empresas con un modelo propio que parte de cero, luego de investigaciones pormenorizadas y análisis de las diversas comunidades donde se desenvuelve. Nuestra organización no es un proceso que surja de la expiración, sino que es la aplicación de una metodología de una manera sistemática y rugurosa. En casi cuatro años de existencia Poli Mad Ventures brinda empleo a 250 trabajadores y hay directivos de 13 nacionalidades distintas. En este tiempo ha invertido 13 millones de dólares, unos 39 mil millones de pesos. No es tan importante fijarse en los entornos competitivos, sino cómo se pueden crear lazos de colaboración que apoyen a todo ese ecosistema o de aunar de una manera organizada diferentes percepciones, diferentes experiencias y diferentes perfiles profesionales dentro de un equipo. Lo que consigue es un resultado mucho más rico y mucho más eficiente y productivo. Siendo compañías tan jóvenes, tienen sus momentos de gran optimismo, tienen sus momentos de gran pesimismo, pero lo importante es que lleven una tendencia de crecimiento dentro de esos vaivenes que en todo proyecto de emprendimiento se están dando. Los negocios de Poli Mad Ventures tienen una metodología propia y una estructura, todo basado en la satisfacción de las necesidades de personas de la clase media. Voila No jeżeli haidé alabore a朋友 en ataques de la clase media. Los negocios de Poli Mad Ventures. Sisheok. Son. Chau. 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 ¡Gracias!